Buenas tardes, gente de Youtube, le habla Rangier Rojo en un nuevo video para este pequeño canal. En el video de hoy vamos a comparar, las arañas 3 estrellas contra una araña 4 estrellas ya que, como ven aquí tengo una araña 4 estrellas, y me alegra haberlas fusionado. Voy a hacer unos ajustes en la defensa para que una araña 3 estrellas quede en la sala de la reina. La defensa ya está ajustada, así que simplemente le daré al botón de ataque, y que comiencen las pruebas. 4 estrellas Si, ya está listo. 1, 8, 10, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 18, 17, 17, 18, 18, 19, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 24, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 21, 30, 29, 30, 29, 30, 30. Puse una 3 estrellas sin querer. Aquí estoy en el campo de pruebas nuevamente, y esta vez pondré a la araña 4 estrellas. Aparecieron los símbolos de exclamación y no puedo ver la vida de la araña 4 estrellas, pero la vida de la 3 estrellas está bajando rápido. Así como lo ven señores, la araña 4 estrellas, apenas si perdió un poco de vida, por lo que se puede ver una buena mejora, pasemos a la siguiente prueba. Gracias por ver el video. Después de corregir fallas, aquí estamos en la segunda prueba, la prueba es araña 4 estrellas contra araña 4 estrellas. Como ahí se vio, las arañas comenzaron a atacar al mismo tiempo, así que es cuestión de suerte quien gane. ¡Gracias! 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 Así es, una pelea entre arañas 4 estrellas es tardada y la ganadora saldrá muy lastimada, pero aún así, no ocurre el empate. ¿Qué pasa si duplicamos la velocidad de ataque de una araña a 3 estrellas? ¿Será la 4 estrellas capaz de vencer a 2, 3 estrellas al mismo tiempo? Averigüémoslo. ¡Gracias! 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 Al igual que cuando se enfrenta a otra araña a 4 estrellas, la pelea es tardada y la 4 estrellas sale apenas con vida, sin embargo es capaz de ganar. Si saben acerca de este juego sabrán que un escorpión es ligeramente superior a una araña, serán 2 escorpiones de 3 estrellas capaces de vencer a destruyer nuestra araña 4 estrellas. ¡A vacuum! ¡Gracias! 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 Pese a las dificultades destroyer logro vencer a los escorpiones, por lo que, en conclusión vale la pena el riesgo de fusión, las arañas son criaturas que se consiguen fácil y a nivel 4 son muy destructivas, vale la pena. Bueno pues aquí se queda este video espero les haya gustado, pueden suscribirse y dejar su like que apoya un montón, se despide su ranger y nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal!